Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo El vídeo de favoritos De verano, en general Ya ahora que ya estamos en otoño Que ya se ha ido el verano, se fue Adiós a las vacaciones, adiós al calorcito Aunque estamos a mediados de septiembre Y aún hace calor Lo que tiene Tengo aquí mi bullet journal personal Porque sabéis que para el mes de agosto Preparé muy pocas organizaciones Realmente utilicé el bullet journal Solo para apuntarme los favoritos De verano y hacer un par de semanas Entonces voy a coger esta Super, hiper, mega macro lista De todas las cositas que me han obsesionado Me han gustado y que he hecho Sitios a los que he ido ahora en verano Y vamos a hacer un super Vídeo de favoritos de todo El verano, así que vamos a empezar Tengo que ser sincera, el verano se me ha pasado Volando en un abrir y cerrar de ojos Fue terminar la uni Terminar de hacer todo el TFG, los últimos Proyectos, estar con Grace Me fui de vacaciones Pero ha sido como ¿Dónde se me han ido estos tres meses? Es que ya no me he dado ni cuenta Y estábamos en septiembre Ahora no me he dado ni cuenta Ya estaré preparando Bueno, de hecho ya estoy preparando Los vídeos del Christmas Hack Tengo una lista de ideas Estoy pensando aquí Haciendo brainstorming Sé que hay falta mucho Sé que soy una pesada Pero dadme ideas abajo En comentarios de los vídeos Que os apetezca ver de cara Al Christmas Hack Que para todos los que nos vais Y seáis nuevos Durante el mes de diciembre Tenemos un vídeo cada día Aquí en el canal Para terminar bien el año Para terminarlo juntos Así que no sé Venga, ya que estamos Decidme abajo Y dadme recomendaciones A ver que os apetece ver Porque así yo ya voy organizando Pero bueno Volvamos al verano En esta primera categoría Que sería el random Tengo pocas cosas apuntadas La verdad Una de las cosas que tenía Que comentaros Era cuando tenía la oficina Aquí La verdad es que me gustó El hecho de tener la oficina Un poco más minimal De que simplemente me puse El escritorio El ordenador Y las cuatro libretas Que estaba utilizando Para organizar los proyectos Y el trabajo Y la verdad es que me gustó mucho El hecho de tener la mesa Tan limpia Tan despejado Así que eso Creo que me va a inspirar De cara a un futuro A empezar a hacer un poco De despeje general De toda mi casa Porque hay veces que me agobia La cantidad de cosas que tengo Ala Ya lo he dicho Entonces quizás En un futuro no muy lejano Tenéis vídeos de despeje Y organización de la casa Porque Tengo muchas cosas Sobre todo en la oficina Tengo mucho material de escolar Tengo mucha No sé Como mucha cantidad de todo Entonces era como que El hecho de tener la oficina Aquí Y tenerla más despejadita Me gustaba El hecho de tener la oficina En la habitación También me gustó La verdad es que Fue como un cambio diferente Y Sí No sé También me gustó Pero bueno Como podéis ver Hemos vuelto a la normalidad Porque Ahora que ya vuelve fresquito Ya he vuelto a entrar Con todo el trabajo En todo en serio Y necesitaba mi espacio Que ahí tengo los dos escritorios Tengo las dos pantallas Del ordenador Y Ya tocaba volver Que era necesario Pero bueno Ahora vamos a entrar A otro favorito Muy Pero que muy random Que es la Copa menstrual Vamos a hablar De la regla Chicas y chicos Porque sí Porque es un tema natural Que no debería ser tabú Y no debería ser raro Hablar de este tema Yo Sabéis que Estoy un poco metida En el tema del zero waste En el tema de Intentar pues Utilizar Cosas Artículos No sé Substitutos De todo lo que utilizamos De usar y tirar Una de las cosas sería Las compresas Hace dos años Me compré compresas de tela Y todos los días Que estoy aquí en casa Y tanto para dormir Cuando tengo la regla Son las que utilizo Pero para salir de casa No me son cómodas Porque se mueven un montón Entonces Ha aparecido el tema De la copa menstrual La tengo desde hace un año Así Pero me ha costado mucho Me ha costado mucho Adaptarme a ella No ha sido hasta este verano Que me he puesto en serio En plan Venga va Vamos a probarla Vamos a usarla Y ahora estoy enamorada O sea es que es estupenda Me va genial Es súper cómoda Es como no llevar nada Y la verdad es que es un puntazo El no estar utilizando Compresas de usar y tirar Y generar pues tanta contaminación De plástico Y que son simplemente cosas Que utilizas una vez las tiras No pues La copa pues sustituye todo eso Encima es Esto es bastante más cómoda De esta categoría Tengo que haceros un anuncio Y es que este vídeo Va a ser el último En el que incluyo Los he leído Porque me parece un poco redundante Porque luego os hago Los wrap ups Donde os enseño los libros Que me he leído Y os hablo Y os doy mi opinión Hago un poco más de review Así que La voy a quitar de favoritos Porque es una categoría En la que me enrollo Como una persiana Porque sabéis que me encanta Hablar de libros Y luego hago un vídeo especial De eso Así que es como Bueno pues lo vamos a quitar De favoritos Este verano Me he terminado La saga de Trono de Cristal Me leí Kingdom of Bash Y le dije adiós A esta fantástica historia Que me ha encantado En serio es una de mis favoritas De este año Es una saga Bastante larga Pero que me ha gustado Me ha gustado mucho el final Y si me seguís en Goodreads Habéis visto las reviews Pero Ahora me da penita Me dio mucha pena Tener que despedirme De Aileen Y de Rowan Y de todos Porque ha sido una saga Que he disfrutado un montón Que sé que hasta cierto punto La tengo como muy idealizada Porque no son libros Que sean tan 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 buenos Pero a mí me ha gustado Entonces como salí De tan contenta De Trono de Cristal Dije Anda Vamos a leernos otra saga De la misma autora Vamos a leernos una Corte de rosas y espinas Yo no sé por qué Porque soy así desastre A mí no me pareció Que una corte de rosas y espinas Fue el primero de la saga Aunque la saga se llame así Así que empecé por el segundo Y yo me leía el libro Y estaba como súper confundida En plan Me falta información Me estoy perdiendo cosas ¿Qué es esto? Y claro Luego dije Cris Que no era el primero Que era el segundo Pero bueno Me leí elito ya a todos Y la verdad es que es una saga Que he disfrutado Pero no me ha gustado tanto Como Trono de Cristal Para nada Pero bueno Otros libros que me he leído ya En Londres Me compré Un manga Omnibus Que es un Bueno Un solo manga Que es la colección De todos los tomos De esa serie Que es la Wish De Clam Que me encanta Y ese también me lo leí Me lo leí Los días que estuvimos En Oxford Y fue como un Me lo leí súper rápido Luego también me leí El primero De la saga De Jenny Han El primero que era The Summer I Turned Pretty Or something like that Y la verdad es que Igual que con una corte De rosas y espinas Yo claro Tenía muchas expectativas Puestas en esta saga Porque Jenny Han Es la autora De A todos los chicos Que me enamoré Y que sabéis Que es una historia Que me robó el corazón Y tengo muchas ganas De releérmela Pero no me la voy a releer Y bueno Básicamente tenía muchas ganas De ver que más Pues había hecho esta autora ¿No? Aún no me la Me he terminado hace poco El segundo Y ahora en septiembre Quiero terminarme el tercero Y me lo voy a terminar Porque sabéis que no me gusta Dejar las cosas a medias Pero no me ha convencido Mucho Igual que O sea A todos los chicos Tiene cinco estrellas Esta creo que tiene Tres Dos No ha terminado de convencerme Pero bueno Me leí este libro también ¿Qué más? Ah y luego me he leído Dos libros relacionados con Japón Uno que es Así es Japón Que es un libro Que te presenta Facetas de la cultura Y es muy chulo Es un libro muy bonito Está muy bien hecho Tiene unas fotos Que son una pasada Y luego también me he leído Una compilación De lecturas chiquititas Que es para Gente que está estudiando No japonés Un plan nivel principiante Cero Que se llama Japanese Graded Readers Entonces es básicamente Son libritos con historias Muy cortas Ilustradas Que te ayuda a ir leyendo Poco a poco Con jiragana Y así pues vas ganando Vocabulario Bueno Estos serían todos los libros Que me he leído este verano Para este verano Con Albert hemos hecho Varios planes Y nos hicimos una Super hiper Meca Lista En Spotify Que se llama Road Trip Albert y Chris Y ahí básicamente Cada uno puso música Que le gustaba al otro Y entonces así Era como una manera De descubrir música diferente Porque tenemos muchos gustos En común Entre toda música Pero también A mí me gustan grupos Y música que él no había oído nunca Y yo tampoco había oído De la suya Entonces bueno A él le gusta mucho también La música en catalán Que yo escucho Pero escucho poca Yo soy más de todo en inglés Y luego también tenemos Bueno hemos intentado hacer Un mix tremendo De todo De todo Nuestro favorito común es Imagine Dragons Y luego también Bueno no sé También tenemos en plan El rollo Tenemos desde Linkin Park Afito y Fittipaldis Marea Estopa ¿Qué más tenemos? Man from Sons Bueno Monsters and Men Bueno hay un montón Un montón de mix ahí De música muy random Todo es lo que he estado Escuchando ese verano Ha sido bastante variado Pero me he obsesionado Con Sam Smith Yo cogí la lista de Spotify De This is Sam Smith Y me la he taladrado Pero me la he taladrado Durante todo el verano En serio Cuando me ponía en la ducha Cuando estaba por casa Limpiando No sé Me he enamorado de este hombre En serio Agárrense que vienen curvas Porque la lista es larga Tengo cosas apuntadas Pero no son para nada Todas las cosas que he visto este verano Pero es que ya ni me acuerdo De la de cosas que he visto Nos hemos tragado Toda la trilogía del Hobbit Y toda la trilogía Del Señor de los Anillos Estoy súper contenta con esto Porque sabéis que son de mis pelis favoritas Me vi entero El anime de Sakura Pues así iba practicando Obviamente me lo he visto en japonés Luego empecé a ver Wu Assassin Que es una de esas originales De Netflix Que ya está Ya le he perdido el hilo Porque ya no me mola Pero bueno Estoy y sigo Creo que voy por la sexta temporada Empecé a ver Big Bang Theory otra vez En plan entera Y ahora voy pues eso Pues creo que es la quinta temporada Luego así Cosas random que he visto Fuimos a ver Your Name Que no la había visto Y tenía muchas ganas de verla Fuimos al Cosmocasha Que hicían Cosmocasha es un museo Que hay aquí en Barcelona Que hacían cine a la fresca Básicamente montaban una pantalla Con un proyector enorme fuera Con sillas Y estuvo súper chulo el evento Porque simplemente pues Ibas, te espachurrabas ahí Y veías la peli al fresquito Y me encantó La peli es súper cookie Hemos visto la peli de Robin Hood Vimos una súper chorra De Jackie Chan también Que ya no me acuerdo Como se llamaba De Netflix De estas que veo yo Cuando me da la ñoñería Vi la de Falling in Love Era una tarde tonta de domingo Que tenía yo aquí en casa Estaba comiéndome un bol de palomitas Y dije Me voy a poner una peli tonta En Netflix La verdad es que no me gustó Mucho tampoco Me obsesioné Estoy viciadísima A Meteor Garden Es la adaptación China Muy free De Hannah Yoridango Que sabéis que es uno De mis mangas favoritos Y la verdad es que es risas Por cierto Quiero pediros que me dejéis abajo En comentarios Que me recomendéis series O pelis O cosas En japonés Por fin Que pueda haber pues en Netflix O también tengo Amazon Prime Entonces Si hay alguna que digáis Buah Cris Esta te va a encantar O te recomiendo este anime Te recomiendo esto Dejándolo abajo Gracias Bueno el highlight De este verano Ha sido ir a Londres Otra vez Y yo de no ir en mi vida A ir en plan Tres o cuatro veces En dos años Pero bueno Teníamos que ir Y fui con Albert Porque él tenía que hacer Unas gestiones Y dijimos Bueno pues ya que de esto Pues aprovechamos Y hacemos las vacaciones De verano Nos fuimos Estuvimos unos días En Londres Y luego nos fuimos A Oxford Que ninguno de los dos Había estado ahí Y fue En serio Os dejaré el blog Arriba en las tarjetas No grabé mucho Porque sabéis que Él es el señor censura Y no quiere salir Pero me sentó Súper bien Fue una semana de Si hicimos mucho trismo Y tal Pero la verdad es que Nos lo tomamos todo Con mucha calma De Fuimos a ver exposiciones Fuimos a 30.000 librerías Estuvimos leyendo un montón Las fotos de este verano Han sido las fotos De promoción de Grace Que son las que hice En sesión de fotos Con Noe y Patrick Que sabéis que hice blog También os lo dejaré Por las tarjetas Y la verdad es que Son unas fotos que todas Absolutamente todas Me encantan Es que Me veo a mí misma Pero es que Me veo muy Grace En esas fotos Que por cierto Hay algunos de vosotros Que ya habéis comprado el libro Y os lo estáis leyendo Que me habéis dicho Que os pasa como a Patri Que veis Cuando estáis leyendo Grace Me veis a mí Como a Grace Por las fotos y tal Y es que Patricia Siempre me lo dice Es que te veo a ti Es que eres tú Pero no Espero que os esté gustando mucho Os dejaré abajo En la cajita de información También los links Para que podáis conseguir la novela Porque ahora la tengo En tanto en mi página web Como la podéis conseguir por Amazon Si tenéis Kindle Así que la podéis conseguir por ahí Y estas son las fotos que más me gustan de este momento Porque son fotones Todos son fotones Este verano ha sido Un momento de reflexión Muy heavy Porque sabéis que he estado En el fin de una etapa Muy importante Que era el terminar la universidad Entonces Este verano Me lo he tomado muy de Parón De decir Vamos a aceptar esta nueva situación Vamos a ver como me plantó el futuro Nuevos objetivos Nuevos proyectos Pero también ha sido El verano de Grace Ha sido el momento en el que Grace Ha sido el sprint final Hasta que ahora en septiembre La publiqué Se tenía que publicar antes Pero se nos complicaron un poco las cosas Y al final se publicó el día 6 Y estoy muy contenta Es como Es que se me ponen los pelos de punta Solo de hablar de esto Ha sido un proyecto tan largo Tan satisfactorio Que me hacía tanta ilusión sacarlo Y entonces El momento estrella De este verano Barra Otoño Porque fue de septiembre Fue el momento de decir Ya está Ya la tenéis Ya la he publicado Ese es el momento más especial De este verano Sin duda De objetivo y reflexión Es lo que os digo Que me he planteado este verano Un poco como de parón Un poco de relax De coger perspectiva De aceptar esta nueva situación De ver qué quiero hacer A partir de ahora Y bueno Básicamente Dije Bueno pues me voy a ir de vacaciones Me voy a centrar He estado haciendo intensivo de japonés Durante todo el verano Me he centrado He centrado mis esfuerzos Aparte de trabajar y tal En Cositas que me aportan más a mí He estado mucho con mis perros He intentado adecuar un poco el pisito Leer bastante No sé Investigar cosas que me interesaban Ha sido Verano De mucha reflexión De ver Que quiero a partir de ahora En plan De estudios y tal Tomé la decisión De no apuntarme de momento A ningún máster Ni posgrado Ni nada Quiero tomar al menos Un semestre o dos O sea rollo Un año De no hacer estudios Reglados superiores Digamos de universidad Sino que voy a centrarme En hacer estas cositas Que también me aportan mucho Como por ejemplo Japonés Como por ejemplo Sacarme el título de navegación Que son otros estudios Simplemente Pero de otros temas De otras cosas que me gustan Y ahora De cara a plantearme objetivos De cara a septiembre Bueno septiembre ha sido El mes de volver a la rutina De plantearme esta nueva situación Como me voy a organizar A partir de ahora Con el trabajo Y tal Y luego también De cara a estos últimos meses Del año Me planteo pues estar Trabajando con las 30.000 cosas Que hago normalmente Porque sabéis que soy autónoma Y trabajo en diferentes proyectos A la vez Pero a la vez Quiero apostar por mis propios proyectos Por ejemplo Como ha sido pues todo el tema de Grace Ya estoy trabajando en mi próxima novela Quiero hacer algunas otras cosas Que estoy pensando en Que pueden gustaros Y estoy trabajando en ello Que puedo explotar pues por la página web Bueno quiero este fin de año Estos últimos meses Centrarme en desarrollar un poco Esta especie de Es que no es mi negocio Porque son cosas diferentes Que hago ¿no? Pero en mis proyectos En mis ideas personales En estas cositas Que me hacen tanta ilusión Y me hacen tan feliz Pues en esto quiero centrarme Y por último Voy a acabar con la quote Este vídeo Este ha sido un poco más random De categorías Pero la quote No he tenido quote este verano Ha sido muy dejarme Pero una quote Que resume muy bien El desarrollo de estos últimos tres meses Es I can and I will Que sería Yo puedo Y voy a hacerlo ¿Por qué? Porque es algo que me he demostrado A mí misma este verano Que yo soy de las primeras Que os dije Que tenéis un sueño Organizaros Cumplirlo Ir a por los objetivos Que os planteéis Luchad por lo que de verdad queréis Y yo Adpico mucho con este ejemplo Yo soy muy así Porque es como mejor funciono De plantearme metas De plantearme objetivos Y cumplirlos Con Grace Tenía intención de sacarla De alguna de las maneras Pero no veía Como iba a realizarlo Lo quería Lo quería lograr Pero era como que no terminaba De visualizarlo Y realmente El momento de la publicación Fue un punto y aparte En Vamos a decir Mi carrera creativa De decir Te planteaste escribir un libro Lo escribiste Y al final Has acabado creando el ebook Has acabado publicándolo tú sola Has gestionado tú sola Toda la creación de este De este proyecto Bueno he tenido obviamente Ayuda de Pues Gis Patry y tal Pero Para mí esto era un proyecto Titánico Que de verdad que yo era Como que no veía el final Y el día que la publiqué O sea Lloré de alegría De decir Quizás este es uno de los objetivos Uno de los proyectos Más heavy Que me he planteado nunca Y lo he conseguido Sola Lo he conseguido Y entonces ese fue el momento De realización de decir Puedo Por eso de ahí viene la cueta esta De decir Que porque a veces Nuestras ideas parezcan locas Y que la gente diga Hola como vas a hacer esto No vas a poder No sé qué Con esfuerzo Con ganas Y motivación Se puede Al menos en estas cositas Yo estoy muy orgullosa Estoy muy contenta con este proyecto Así que Me he planteado de cara Este último trimestre del año Y de cara al 2020 Pues seguir apostando Por mis ideas Y mis proyectos Y nada Me voy a dejar de enrollar Porque es que Soy una persiana Eso sería todo por el vídeo de hoy Dejadme abajo en comentarios Como siempre Sugerencias para nuevos vídeos Sugerencias de pelis Libros Animes Lo que os he dicho Lo que eso os ocurra Abajo Tenéis links Y demás En la cajita de información Y que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!